bueno amigos aquí vamos ahorita a las piscinas aquí con vinimos con gelvin y cachia y otro compañero en el canal de bueno voy a hacer el nombre hoy estoy trabajando pero eso no significa que yo pueda estar iguales mencionar el nombre del canal no hay disculpas también para que la guilherme aquel es derecho verdad entonces cuando estaba allá viene ocho a ti veníamos aquí y el lugar donde lo hablábamos es allá vamos a ir y para que está más solo no y la te darles se menea a la tierra Sí. ¿Ajá? ¿Dónde? Allá están, aquí está la compañía. Vamos a ver. Esta pequeña, aquí, para niños, ¿verdad? Ahora sigue que no está muy bien. Porque está macuachito. No, ahí no tenemos por allá. Mi hijo, ¿ya vienes venido por aquí? ¿Aquí no? No. Ahí está abajo, hombre. Por aquí es mi. ¿Esa es la guanaba o la nona? ¿Es la guanaba o la nona? Guanaba. Sí, guanaba. O la nona. Guanaba, ¿eh? Mira, mira aquella planta. Ah, sí se venía. ¿Verdad? Sí. Ah, sí. ¿Hasta aquí se asciende? Hasta aquí se asciende. Mira, 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 mira. Mira cómo le das. Fala, qué feo, ¿eh? ¿Mirá vos? Como que no hubiera mucha firmeza en la tierra. Más allá, más abajo aquí. Esto más, pero aquí está feo. Esto más, hasta aquí llega. Llévate que no peso. ¿Ya vieron? Bueno, pues. Es increíble. Es increíble. Es increíble ustedes, pero así es. Mira. Maneatrio. Sí. Están ponen a brincar las dos ahí. Tal vez por ver ganas, digo. Lo que ha de nuevo salido, güey. Es lo que yo digo. Ajá. ¿Será que no se derrumba, güey? Pues eso es lo que yo digo. Ya que de repente estás brincando. Ya no sale huevo. Ya que ya no huevo. Pues aquí me imagino que solo la firmeza es de las raíces del mundo. O parte donde se han ido carros así, pues, que se hunden así. Y ahí ves que lo han tenido que sacar con otros carros, güey. Claro de acostarme ahí, güey. Mira, güey. Ah, mira, mira lo que está ahí. Mira, mira. Cuando yo brinco, mira, ahorita voy a brincar. ¿Verdad? Uh-huh. Ya ves. Cosa increíble. Estamos en un bordo. No estamos en un bajillo. Estamos en un bordo, güey. Sí, ¿verdad? Y miren cómo se siente aquí. Se siente como que fuera pantano. Claro. ¿Verdad? Por eso estas piscinas aquí, miren ustedes. Es de agua natural, o sea, aguas vivas. De un nacimiento. No es agua de algún río que... Algún río, no. ¿Para que sí? Ah, de brincar. Mira. Caja, güey. ¿Para que sí? Ya ha brincado esta vez. Yo quiero que se derrumbe. No, está donde. No, pues, vamos a pasar allá a la piscina. Una vez vimos a conocer aquí a ver. Así de que bienvenido sean cuando ustedes vengan a visitar Guatemala. Bienvenido de todos lugares. Son cosas que pueden venir a experimentar. Exactamente, para que vean que no es mentira. Así es. ¿Pero como que solo es ahí va ese pedacito? Aquí o no va? Bien. Mira aquí. Parate ahí va. Ah, bien va. Mirá. Mirá. Parate. Parate, Darwin. Vas a ver. Ah, bien tiembla. ¿Qué? Tiembla. Miren. Sí. Qué raro es decir. Ah, muy bien. Está enlada el agua. ¿Para que está enlada? No, pero aquí ya no. No, ya no. Aquí ya no mucho. Vamos a ver cómo está el agua. Oh, está bien fría. Como de ahí para allá va. Yo por eso decidí no bañarlo. Qué calor siento. ¿Dónde puedo ir? La luprisa. ¿Cuál es la luprisa? Espera. Esa cosa le hule. Bueno. Ya estamos en el bambinario. Ese me olvidó el nombre. Aquí como es llanito. No podemos poner nuestras cosas aquí. Ya. Bueno. Vamos a enseñar la musculatura ahora. Los cuadros. Vamos a enseñar los cuadros. A ver. Con camisas. ¿No traes camisas? ¿No te playeres? Sí. Vaya. Si se puede meter uno. ¿Qué opinas? Enseñó los músculos. Enseñó los músculos. Sí. Yo también. Acuérdese que en el hueso está el mejor caldo. Sí. Sí. Así es de que. Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, ah. Ah. Desde ahí pues. Desde ahí un clavado. Desde ahí un clavado pocachilla. Sal y dale. Me acuerdo cuando fui a las olimpiadas. Jajaja. No. Puedes nadar de acá. Ahí está uno. Vengo de las olimpiadas. ¿Será que no asienta uno a su clavado? No. Ah. Muy buen. Y yo te tengo que clavar o sí? No. ¿Qué pasó? A mí entierro la cara ahí. Ya me reventé la maceta. Muy buen. El Kiko va a salir congelado eh. Para atrás. Madre mía. Shhh. Viene, güey. Ay, güey. Uy, chico. Ja. Está helado el agua, güey. Ya está hondo. ¿No? No está nada hondo. No. 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 No, así también. No, así también. No, así es lo es. No, así es lo dejo que no está blanca. ¿Qué es? No está aquí. nada de perrito una competencia de ustedes dos quien sale más luego de aquí para nadando bajo de agua una apuesta dice cachilla le gana es así como lo miras él mismo dijo al principio dijo en el hueso está el mejor caldo le gana no le gana le gana cachillo no le gana no creo mucho frío es muy frío para el agua y eso lo voy a remojar los pies ah que bueno los pies nos traen el camioneta bueno yo no te había dicho ya porque vinieramos a la piscina ahí en boxeo en boxeo mojado la debo bregar ya no caes aquí de este lado no caes aquí de este lado mira a ver vení ya no puedes estar ahí con cachilla te heem ya no te has dicho ahí me traes el cual lo que están tapando digas no está frío está helado el agua oye pues una apuesta ve Cachi una apuesta ahí con venimos a ver quién gana a ver quién gana ustedes dos me voy a aguantar mucho dale 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 una puesta en tres dedos a ver qué onda se tira así de clavadito a como pueda la cosa que llegue el que llegue primero a la orilla dale para terminar el vídeo a ver están listos uno dos tres a la cachilla cachilla y las olimpiadas ahí está amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y comentar al canal ya que estamos aquí un día de paseo aquí con cachilla y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y